¿Y este quién es? Este debe ser, eh. Llámalo, 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 eh. Debe ser ese, llámalo. Ah, está ahí, está ahí, está ahí. Mirá, mirá el de la derecha. Acá a la derecha. Ahí está, ahí está. Ahí está, Pichichi. No, mirá la bocina ahí clavada, güey. Dale, dale, sube, pa. Mirá. No, qué peligroso. Te vas a caer, Pichichi. No toque nada, que te vas a caer, eh. Maneja bien, eh. Pichichi, te vas a caer, pa. Pon el, pon el. Verna, pongo la cola porque te voy a rellenar a tiro. Sí, Verna, Verna, está haciendo. Sí, porque Verna, te cago a palo, ¿no? Sí, sí. Se la tengo jurada, ¿no? Pará, no te enojes. Lo cruzo y lo reviento a tiro. Pero te enojes adelanta, si algo se va a hacer, va. Vamos. Bajate. Pará. No se ve conozco, Chuchu. No, pará. Quiere pelear. Quiere pelear a Verna, dale, dale. Pelea, pelea. Está enojado. Ahí está. Uh. A ver. Uh, uh. 100, 500 que gana Pichichi. Listo. Listo. Vení, cagón, te va corriendo. Vení, va. Ole. 600, 600 que gana Pichichi, 600. Pará, pará. Me está llorando en la mano, viste. No, no. Uy, está cobrando Pichichi. Pará, pará, pará. Uy, está cobrando. No, no, no. No, no, no. Pará, 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 pará. 600. No, viste. No, pará. Pará. Jamal Same. Pará, Jamal Same, no. Pará, pará. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Lo lo vamos a dejar ahí? ¿Lo vamos a dejar acá? Jamal Same. Jamal, jamal. Jamal Same, Jamal Same. Ah, pero aquí tengo un amigo de Same. Esperá que tengo un amigo de Same. No, no, no. No, boludo. Pero era una pelea tranqui. No era tan fuerte. Si vos tenés la roma en la mano. Si vos apostaste, eh. Yo aposté 600, pero ya veía que estaba perdiendo y quise parar. ¿Cuánto tenés vos de vida? ¿Llamás o no? Estoy hablando por teléfono. ¿Y? ¿Atiendo o no? Está hablando, está hablando, está hablando. Es que se cambió como 5 seguidas el Pichichi, boludo. No, ¿y no te atiende? Sí, ahí le mando la ubicación. Ahí le mandé la ubicación. Que venga rápido, decile. Sí, ahora lo voy a volver loco. Le voy a llamar de nuevo. No, no me contestó. No, no me digá. En 2 minutos me puso. Pero decirle ya, 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 que no aguanta. El corazón no aguanta. 3 minutos le deben quedar. Tiene que venir lo más rápido posible. No tiene pulso le estoy poniendo. Se nos va. Dale, no aguanta. No tiene pulso le puse. No, no diga que no tiene pulso porque... Van a pensar que va a pasar por otro lado. ¿Voy a ir al Kendo? ¿Kendo? Sí, soy yo. No. Cualquiera, boludo. Por las dudas. Era mi hermano. Era... ¡Eh, listo, listo, listo! Era porque tengo que defender a mi hermano, boludo. ¡Pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Ya está, ya está! ¡Pará, pará! Listo, ahí terminó. Terminó, ¿qué le dices? Listo, 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 ya está, está. Yo necesito venda, me parece. ¿Verdad, necesitas venda? ¿Para currarte? Tengo que ver. ¿Llega o no llega? ¿Lo que se puede llegar a calentar mi hermano con Bernard? No, 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 no. Escuchen el costo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, bien, bien. Bien, bien. ¡No! ¡Uy! Bien, Fausto. Porfa, 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 porfa. ¿Tiene que practicar? Revivilo, revivilo. Pero espere, le tengo que tomar pulso. ¿Cómo se encuentra? Sí, tiene, yo te lo tomé, yo te lo tomé. Tuvo una discusión con el saco gris. Se cayó, se cayó el auto. Llamá a la policía también. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pará, pará, ahí está, está ririendo, está ririendo, está ririendo. Ah, mira si va a llamar a la policía, eh. ¿Qué me va a llamar a la policía? De mano vos también. No, 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 no joda. Tranqui, vos no sumo mío acá. ahí se levanta pero está alojado me mata, me mata a mí subí, subí subí al coche vos, Berna subí al coche, Berna subí al coche, subí al coche, quedate ahí quedate ahí, yo hablo quedate ahí tranquilo tranquilo, está mareado ahí está, ahí está ahí está tranquilo, tranquilo no, 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 dale ya está no, pará, no te enojes no, pará, pará no, pará, pará pará, pará ya está, ya está, no vos pelees más dale dale, dale si, si, si si, si, si se calma se calma se calma pará, pará pará pará, pará, listo, listo, listo caraco, yo me voy acá no, no pare, loco, ya está no, pará pará, pará listo, ya está el Berna el Berna no pará hey hey, hey, no, no tenés tenés venda tenés venda si, si, dale, dale no, subí al coche no, lo mataste vos lo mataste no, lo mató el Samy con el Tassio el Samy no, vos lo mataste el Samy ese no hace daño no y no lo puede fijate, a ver está pidiendo sangre le toma pulso le toma pulso dame el arma 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 hey, te están cagando a tiro ¿cómo no voy a sacar el Tassio? pichichi, calmate calmate, calmate ya está, ya está ya está ahora vamos al depo yo te doy otra no ahí estoy dale Samy fijate, fijate vamos, vamos yo me subo vamos, vamos espero que esté calmado cuando se levante si, si ya está una y una una y una listo ya termina, ¿no? si, si se terminó pasa que se tenían bronca es que fumo a pescar y ahí está yo no puedo laburar así veo un par de tiros me vuelvo loco tengo que sacar el Taser vos me entendés si, si es que tan loco muchas gracias doctor ¿tenés venda? porque yo también tengo 5 6 7 no me confundan los números papá no me confundan los números bueno, ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la policía esa es la unidad de alta velocidad ahí está ahí está se va levantando con calma paciencia respire respira contá está 10 contá está 10 Bernat contá está 10 contá está 10 contá está 10 listo para que te vas a poner la curita pará ¿cuántos dedos me ve? ¿cuántos dedos me ve? 5 de una mano y... dice 20 ¿quién necesite a curita? ¿quién necesite a curita? esa me me regaló venda ¿yo tenés venda? no, 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 no lo que te quieren venda bájense del vehículo yo no me olvido de vos, eh ¿cómo? ¿qué le pasa a este? no, pero no le podés pegar yo no me olvido porque te tengo en el teléfono, tío ¿tenés venda? no, me regalá una venda no me amenazes, carajo ¿qué? 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 no, no, no no, no, no la venda, la venda, la venda por favor ¿cuánto vale? oh, pero hay 30 personas acá, ¿quién quiere la venda? yo, Mauricio, Mauricio, Mauricio pichichi sí, bueno, dale, dale pero pagale, eh pagale, pichichi no, voy atrás te transfiero no, me diste a mí, Fausto encima está lleno, papi, está lleno subí bien, Berna del otro lado creo que hay ahí está no, no se puede subir detrás ¿puede ser? sí, sí, Mauricio de atrás tenés que pará que te suba tenés que pará que te suba tenés que pará que te suba el otro lado está lleno y te la todos recobrar arrancamos un segundito ah, encima la cobra y sí y sí para, es que están llenos, están llenos no, 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 no tengo plata dale, sube gracias, Fausto dale, vamos 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 ahora te voy escupiendo yo adelante ¿qué haces? ¿qué vas a escupir, gato? mandate pa que saco el cierre y lo reviento pará, pará, tranquilo ¿qué? ¿qué? no, no, no ya está ya está no, ya está ya está dale, bolero ya está dale, dale dale, que el SAM el SAM no va a venir más, eh